Efectivamente la Policía Ambiental y Ecológica recibe la noticia donde se encuentran 30 especies de Torcaza donde encuentran muertas en el sector del Sena. Igualmente están efectos de investigación con el propósito de determinar cuál fue la causa. Se llevó una muestra a la zoonosis para determinar cuáles son los tóxicos, teniendo en cuenta que son un bioindicador que nos va a permitir determinar de dónde, qué alimentos consumieron y de mucha importancia por cuanto en esta zona es una zona industrial donde hacen el procesamiento de granos y el efecto de la investigación va a buscar de dónde se originó este problema por cuanto también podría tener problemas a la salud humana. Nosotros creemos, sacamos la hipótesis de que consumieron estos granos contaminados y son granos que se pueden encontrar dentro de la zona porque son especies que se encuentran dentro del casco urbano y es tendiente a investigar qué lo generó. Gracias. 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 Gracias.